Ahora sí, señores, se viene boca. Miguel Fernández, los 11 titulares del club atlético River Plate. En este estadio no le puede ganar a Boca. Marcelo Benedetto, los... Señoras y señores, estos son los 11 titulares de Boca. Allí está Diego, con la de palo le pegó Diego. Por dos. Allí va, le queda para la derecha, le pega como viene, la pelota va perdiendo fuerza. Burgos ya la tenía prácticamente asegurada. Vivas. Lateral para River, ¿no? Sí, lateral para River. Ganó. Boca, el único puntero del campeonato. Dos, dos, River, uno. ¡Gracias!